Desde la casa del Pilar de Esquina, ubicado en el Paseo Estado de la Comuna de Arrancagua, una zona de importantes hitos patrimoniales, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Teo Higgins, el noticiero de la Intendencia Regional, donde revisaremos los acontecimientos más importantes de los últimos días. ¡Acompáñenos! La Casa del Pilar de Esquina de Arrancagua exhibe a la comunidad distintas obras de artistas locales. Y desde la muestra de óleo, crónicas del espacio, les quiero contar que en las localidades de la Hacienda y la Cabaña de la Comuna de Lolol, la Intendenta Regional Morín Contreras inauguró dos importantes proyectos financiados por el Fondo Regional de Iniciativas Locales. Los invito a que veamos la siguiente nota. Hasta Lolol llegó la Intendenta Morín Contreras para inaugurar dos proyectos financiados por el Fondo Regional de Inversión Local, y se concretaron en las localidades de la Hacienda y la Cabaña de esa comuna. La primera ceremonia tuvo lugar en el sector La Hacienda de Lolol, donde fueron inaugurados la sede social Camarines para la Junta de Vecinos y el Club Deportivo Local, con una inversión cercana a los 80 millones de pesos. Salí porque teníamos una comodidad mucho mejor que la que teníamos antes, y gracias a los proyectos que nos han salido, y gracias al alcalde que nos apoya en los proyectos, que nos dio como dato para poder postular a estos proyectos. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos tenido nada. Agradecer profundamente a todas las autoridades, tanto locales como regionales y nacionales, de este tremendo proyecto que nos aprobaron, que va a ir en beneficio de todas las organizaciones sociales que pertenecen a nuestro sector de la Hacienda de Lolol. Posteriormente la Intendenta se ha trasladado al sector La Cabaña de Lolol, donde hizo entrega a la comunidad local de una multicancha Camarines y Areas Verdes, junto al alcalde Marco Marín y la gobernadora Carolina Jumides, proyecto que también tuvo un costo cercano a los 80 millones de pesos. En la instalación, por ejemplo, el baby, que hay cancha aquí, tratar que los niños vengan a recrearse más, para que no estén, la diversión sea más favorable para cada uno de ellos en verano. Tenemos también juegos ahí, y para que vengan a recrearse en la noche, un espacio recreativo que tenga cada uno de nosotros. Durante su visita a la comuna de Lolol, la máxima autoridad regional, destacó la posibilidad de financiar proyectos de carácter social, que permiten a las comunidades mejorar su calidad de vida y potenciar su trabajo en grupo. Esta es una infraestructura que ha quedado magnífica, una gran inversión que va a permitir tener un centro comunitario, donde las personas puedan compartir y puedan ir desarrollando esta vida, que va más allá del individualismo. Nosotros, como gobierno de la presidenta Bachelet, preocupados de generar buenos y adecuados lugares donde las personas puedan habitar y tener recintos que permitan desarrollar esta vida de barrio y de comunidad. Así que nos encontramos muy contentos de que, en el tiempo, dentro de plazo, la obra se haya ejecutado y con la calidad que hoy día hemos podido observar. Una hermosa sede social que colinda con la cancha del club deportivo del sector Hacienda Lolol, que, por supuesto, lo que genera es entregar todos los espacios necesarios para que nuestra gente tenga los espacios recreativos donde poder juntarse y donde poder realizar diferentes actividades. La verdad que esta junta de vecinos va a generar muchos proyectos, ya los viene generando hace mucho tiempo, pero sin duda hoy día tienen un espacio físico donde reunirse, donde los acoge el invierno cuando es crudo. Ustedes pueden darse cuenta, acá, después de reunirse prácticamente en un galpón, hoy día los vecinos, vecinas, tanto la Junta de Vecinos como el Club Deportivo Hacienda Lolol van a tener la oportunidad de tener una gran sede social, camarines de primer nivel, y estamos de verdad felices. Esto ayuda a fortalecer el trabajo de las organizaciones, a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y además, como yo siempre digo, se está dando cumplimiento al mandato de nuestra Presidenta de la República, en el sentido de que las oportunidades lleguen a todo y cada uno de los rincones de nuestro país, y en particular a todo y cada uno de los rincones de Lolol. Una jornada alegre para la comunidad de Lolol, que desde ahora cuenta con un nuevo proyecto para sus vecinos y las ganas de seguir trabajando. Desde esta muestra de pintura, que es un tributo al artista rancaguina de Honora Rosales, les quiero contar que 284 familias rancaguinas recibieron subsidios para mejorar y ampliar su vivienda. La ceremonia de entrega de estos subsidios estuvo encabezada por la Intendenta Morín Conteras, y se realizó en el gimnasio Hermógenes Lizana de la capital regional. Los invito a que veamos esta jornada en el siguiente informe. Trece comités de la Comuna de Rancagua, que reúnen a 284 familias, recibieron de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sus subsidios para mejorar y ampliar sus viviendas. La ceremonia fue encabezada por la Intendente de la Región de Hojín, San Morín Conteras, quien destacó que gracias a este aporte estatal, se podrán incorporar tecnologías sustentables a casas antiguas. Efectivamente nos encontramos con la entrega de 284 subsidios que corresponden a la línea de patrimonio familiar. Eso quiere decir que las personas pueden de manera agrupada postular a tres tipos de subsidios. Uno para mejorar el entorno, otro para mejorar la vivienda y una tercera opción que es ampliar la vivienda. Ayer fue bastante satisfactorio acompañar a las familias porque tuvimos la posibilidad de ver cómo las nuevas tecnologías que se aplican a la construcción es posible actualizarlas a través de este fondo. Los subsidios entregados pertenecen al programa de protección del patrimonio familiar del Ministerio de Vivienda que permite acceder a subsidios de hasta 65 UF para mejorar sus viviendas en diversas áreas y van desde el recambio de puertas y ventanas hasta las instalaciones de colectorios solares y recambio de revestimientos térmicos. Claramente estamos frente a un programa que ayuda directamente a las familias de clase media, sobre todo. Acá estamos hablando de familias que ya tienen vivienda y que esa vivienda la pueden mejorar y esta vez la pueden mejorar en varios aspectos. Pero lo que llamaba la atención de la entrega de hoy día y que ponía muy contento por lo demás es que muchos de los mejoramientos de los que estábamos hablando, prácticamente la mayoría, 150 y algo en un caso que son placas solares para agua caliente sanitaria y por otro lado tenías alrededor de 60 mejoramientos térmicos a viviendas antiguas de la comuna de Arrancagua. Eso se refleja, lo que refleja es que la gente está tomando conciencia fuertemente de lo que es el ahorro energético, de lo que es el uso inteligente de energías y creo que nosotros como Ministerio en ese sentido estamos haciendo un aporte importante también. Estos subsidios se suman a los que recibieron el 24 de enero 197 familias de clase media de Arrancagua por lo que el Ministerio de Vivienda tan solo en dos semanas ha entregado 481 aportes estatales para la compra o la mejora de viviendas en la capital regional. Estoy contenta por mi familia, mi esposo, mis hijos y por la comunidad también porque yo llevo más de 5 años esperando, yo un año y feliz, feliz por mi comunidad. Mire, muy bueno de parte del gobierno lo que está haciendo, por los pobres que somos nosotros. Sí, claro que lo estábamos esperando hace tiempo, pero gracias a Dios llegó. ¿Una felicidad grande? Sí, claro que sí. Durante la ceremonia estuvieron presentes además la gobernadora de la provincia de Cachapual, Mirencho Beitia, el senador Alejandro García Buidobro, el diputado de Izacor, el alcalde de Arrancagua, Eduardo Soto, el director regional del Serviu, Víctor Cárdenas y los consejeros regionales Manuel Barrera y Joana Bolivares. Me encuentro en la muestra de artesanías realizadas por las chamanteras de Doñihue, por los talabarteros del Centro Penitenciario de Rengo y diseñadores del programa de artesanía de la Universidad Católica. Y desde este lugar les quiero contar que la Seremía de Transportes, la Oficina de Seguridad Pública y Senda difundieron campañas de prevención entre los veraneantes de la comuna de Pichilemu. Esto con el objetivo de contribuir a la concreción de un verano más seguro. Todos los detalles en el siguiente reporte. Dentro de las actividades que realizó el Gabinete Regional en la comuna de Pichilemu, la Seremía de Transportes, la Oficina Regional de Seguridad Pública y Senda se encargaron de difundir distintas campañas a los visitantes del balneario. Fue así que las autoridades regionales informaron a los conductores y sus acompañantes sobre la importancia de no consumir alcohol si se va a manejar, el uso del cinturón de seguridad, entre otras recomendaciones para tener un verano seguro. Primero que sean buses regulares, o sea evitar la locomoción pirata. También, y lo que nos hemos encontrado lamentablemente, son vehículos con revisiones técnicas vencidas, condiciones mecánicas no óptimas, como por ejemplo muchos neumáticos lisos, que se ven también las telas de los neumáticos, también conductores con licencias falsas. Y el llamado es principalmente la responsabilidad a la prevención y también realizar la labor fiscalizadora por parte de los fiscalizadores de transporte. Comparte este verano sin droga, alcohol y tabaco. Queremos que las vacaciones sean un momento de encuentro en la familia, queremos que los adolescentes lo pasen bien, pero sin la necesidad de consumir ningún tipo de droga, que no compren, porque eso va a generar una serie de conflictos que queremos evitar. Además, la Policía de Investigaciones se encargó de fiscalizar los buses que arribaban al balneario, asegurándose que cumplieran con todos los requisitos legales para transitar y además que no transportaran sustancias ilícitas. No hay que olvidar que la prevención del delito y de los accidentes no solo es tema de los derechos de la comunidad, sino que también son responsabilidades. Y además realizando fiscalizaciones a los buses integralmente, vale decir, medidas que corresponden a transporte y además medidas sobre porte de droga. Para el final de la jornada, la PDI registró nueve arrestos debido a falsificación de licencia de conducir y porte de marihuana. A continuación vamos a nuestra primera pausa. Espérenos, ya volvemos. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Reutiliza tus residuos, ordena los desechos después de trabajar en el bosque. Utiliza el fuego solo si es necesario. Avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. La Casa del Pilar de Esquina es una de las dos casas que componen el Museo Regional. Esta data del siglo XVIII y fue declarada Monumento Nacional en 1980. Y desde su primer patio les cuento que esta semana el periodista Gabriel Arcas nos trae una nueva entrevista para conocer más de cerca el funcionamiento de los servicios que componen nuestro gobierno regional. Los invito a revisarla. Bueno, queridos amigos, le damos la cordial bienvenida a una nueva entrevista de la semana. En esta oportunidad, a la Ceremi Desarrollo Social, a la señora Claudia Díaz Morales. Bienvenida a nuestro programa de entrevista y de conversación. Bueno, Ceremi, cuéntenos cuáles son los roles de la Ceremi Desarrollo Social. Tengo entendido que hay algunas entidades que forman parte de su Ceremia. Cuéntenos cuál es su función específicamente en la región de O'Higgins y qué hacen los organismos que están a cargo de ustedes. La Ceremia Desarrollo Social, en Marcancho, el Ministerio de Desarrollo Social, su principal misión es generar las políticas, planes y programas en relación a atender al público vulnerable y mejorar las condiciones de pobreza de la población. Y también tenemos servicios relacionados que contribuyen a esta tarea, que son el Cenadis, el Cenama, Conadi, el INJUB y el FOSI. Así que trabajamos en conjunto, de manera coordinada en la región, con estos servicios, para, por cierto, disminuir las brechas de desigualdad a lo que nos ha convocado nuestra Presidenta Michelle Bachelet. Bueno, un tema muy comentado por la ciudadanía y por los medios de comunicación ha sido los resultados de la encuesta CACEN. Ya que tengo entendido que es una encuesta para medir pobreza. Bueno, ¿en qué consistió este proceso acá en la región de Higgin y cuáles son las cifras a nivel regional? ¿Y a qué apunta esta encuesta, Ceremia? Bueno, la encuesta CACEN es la encuesta que mide la pobreza en el país. Y bueno, lo primero que quiero destacar es que después de 25 años, se cambia la metodología de la medición de esta encuesta, porque desde el año 87 que estaba vigente, a la actual ya no da cuenta de la verdadera pobreza que existe en el país. Por lo tanto, no solo se mide la pobreza desde los ingresos, sino también desde un enfoque que le llamamos multidimensional, que se generan nuevos indicadores a través de trabajo, de vivienda, de salud, de educación, de seguridad social. Y esa es la noticia más importante que tiene la CACEN ahora, porque damos cuenta de la realidad actual que tiene la pobreza en nuestro país, porque sin duda la canasta familiar básica que había en aquella época, por ejemplo, no existían los pañales desechables, no existían los celulares, que son ahora elementos básicos de primera necesidad de las personas. Entonces, creo que ahí está la voluntad de la presidenta Bachelet de cara al país de dar un nuevo enfoque a esta encuesta a través de lo multidimensional que reciente comentaba. Bueno, los resultados regionales de la encuesta CACEN dan cuenta de que estamos dentro del promedio del país. El resultado por ingresos de 14,4, nosotros estamos en el 16,0. En realidad es un poquito más de lo que tiene el promedio nacional, por lo tanto, es absolutamente marginal dentro de una encuesta que siempre tiene un margen de error de un 3%. Y en cuanto al enfoque multidimensional, que es de 20%, nosotros tenemos 21,1. Entonces, igual, si bien tenemos una cifra un poco mayor, es absolutamente marginal. Aquí es importante decir que la pobreza disminuye en el país consecutivamente desde el año 90, desde que termina la dictadura militar. Por lo tanto, creo que a pesar de eso, a pesar de que ha ido disminuyendo, las brechas de desigualdad se mantienen exactamente igual. Por lo tanto, lo que nos convoca a nosotros desde el gobierno es a seguir trabajando arduamente por fortalecer el sistema de protección social y también todas las otras materias de necesidades básicas de las personas, como la vivienda, como decía, como la salud, la cobertura, seguir avanzando en los derechos porque a eso estamos convocados, en eso nos motiva a trabajar en el gobierno. Por lo tanto, a pesar de que, como te decía, disminuya la pobreza, mientras haya pobre en el país, nosotros tenemos que seguir trabajando. Sobre este mismo tema, Ceremi, ¿qué está haciendo el gobierno a nivel nacional y regional con respecto a disminuir la pobreza? Nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, nuestra gran misión es fortalecer el sistema de protección social a través de los distintos subsistemas que tenemos, el Chile Crece Contigo, el Seguridad y Oportunidad y el Chile Solidario. Y aquí hay un dato súper relevante, Gabriel, que te quiero comentar, que es la pobreza, principalmente cuando uno la visualiza en grupos etarios, son los niños los que se ven más afectados, los niños de 0 a 3 años. Por lo tanto, seguimos pensando que el Chile Crece Contigo es un sistema que tenemos que seguir fortaleciendo, seguirlo mejorando, porque es lo que asegura que los niños avancen en sus derechos y, principalmente, que su desarrollo integral esté asegurado. Bueno, hace muy poco terminó la consulta indígena. ¿Cuál fue el desarrollo en la región de O'Higgins? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo estamos a nivel país? ¿En qué promedio estamos? ¿Nos puede contar al respecto de esta consulta indígena? Bueno, la consulta indígena de los pueblos originarios, los nueve pueblos originarios del país, está en el marco del convenio 169 de la OIT, en que a los países los compromete a consultar a los pueblos indígenas sobre medidas que ellos los afecten eventualmente. En este caso, la presidenta Bachelet comprometió la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo o Consejo de Pueblo, por lo tanto, evidentemente, es una medida que lo afecta directamente. Así que iniciamos un proceso de consulta a través del Ministerio de Desarrollo Social, que se inició en septiembre del año pasado. En la región lo finalizamos en el mes de diciembre, o más bien a fines de noviembre, estábamos como en el límite. Fue un proceso bastante exitoso, fuimos la primera región que finalizó la consulta. Y con eso ahora, en enero, hace unas par de semanas, nos fuimos a todos los servicios nacionales, en conjunto con los delegados, que fueron 152 a nivel nacional, de un total de 6.000 que participó, tuvieron que elegir sus representantes en la etapa final. Y discutimos en la provincia de Los Andes, estas dos medidas que estaban propuestas por el gobierno, donde hubo ardas discusiones, harto análisis, harta reflexión de parte de los pueblos indígenas, pero la verdad que fue una jornada absolutamente fructífera, muy exitosa, donde hubo tres representantes de la región de O'Higgins. Finalmente se decidió que el Ministerio, como proyecto, digamos, ellos pusieron sus opiniones en la mesa y el Ministerio se va a ingresar al Congreso como proyecto de ley en el mes de marzo, así como también los consejos de pueblos indígenas, donde la propuesta va a que vayan dos representantes de la región de O'Higgins, principalmente de origen mapuche, que son los que están organizados aquí en la región a través de 13 organizaciones. Así que fue una etapa muy bonita, muy fructífera. Sabemos que con los pueblos indígenas tenemos una deuda histórica que tenemos que ir saldando, principalmente en sus derechos, en sus costumbres, sus tradiciones, en conservarlas. Ellos tienen su propia organización, su propia estructura y realmente los países desarrollados que trabajan los temas indígenas están en un alto nivel de estándar en relación a los respetos, a los derechos de los pueblos. Así que creemos que como país tenemos que seguir en esa línea y esperamos que con la creación de este ministerio nuestros pueblos originarios ocupen el lugar que siempre se ha merecido. Bueno, Ceremi, a grandes rasgos la Ceremi de Desarrollo Social, ¿cuáles son sus funciones? Así para que la gente ya termine como de entender un poco en el marco que se mueve en ustedes y también dónde están ubicados y alguna página web donde la gente pueda consultar al respecto. Bueno, nuestra Intendenta Morín Contreras nos ha hecho un llamado a que trabajemos arduamente en todos los territorios del país, que la descentralización tiene que también llegar a nivel interno en las distintas regiones, por lo tanto estamos haciendo un trabajo en las tres provincias de la región con los distintos programas que tenemos, que tenemos muchos recursos asociados, principalmente generando nuevas y mejores oportunidades a las familias vulnerables de nuestro país. Estamos trabajando en un nuevo modelo de focalización de beneficios sociales que van a ir a reemplazar a la ficha de protección social. Ahora mismo en el mes de febrero estamos cerrando los centros para niños cuyos papás son cuidadores temporeros, así que estamos con un arduo trabajo, por lo menos en el periodo estival. Y bueno, la gente que quiera acercarse a nosotros, conocer los beneficios del Ministerio de Desarrollo Social, se puede acercar aquí a Germán Risco con el CARSA, donde estamos ubicados, los vamos a atender con la mejor disposición. Y además de eso, contarles que hay una guía dentro de la página web del Ministerio, que es www.ministeriodesarrollosocial.cl, que es la guía para todos y todas, donde salen todos los beneficios, no solamente desde el Ministerio, sino también de sus servicios relacionados, en donde la gente se puede informar y puede acceder. Así que los invitamos a todos y cada uno de ustedes a que se acerquen al Ministerio. Nosotros estamos muy llenos a poder cooperar. Para eso nos convocó nuestra Presidenta Michelle Bachelet, para que podamos trabajar en conjunto con las personas y, por cierto, construir a mejorar su calidad de vida. Bueno, Seremi, le damos las gracias por haber participado de esta entrevista. Y bueno, ahora la gente va a entender un poco de los roles que desarrolla la Seremi de Desarrollo Social. No se gusta haber tenido más tiempo, pero en otra oportunidad la tendremos acá, conversando otros temas contingentes, que obviamente a la gente le interesa a nivel regional y nacional. Así que muchas gracias por haber participado. Bueno, queridos amigos, nos encontramos la próxima semana, nueva entrevista de la semana, acá en TV O'Higgins. Me encuentro en la Casa de los Chavos, la segunda casa que compone el Museo Regional. Y desde sus jardines les quiero informar que en la Comuna de Santa Cruz se desarrolló la Jornada Nacional de Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, que se realizó en conjunto con la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Los invito a que veamos toda la información en el siguiente reporte. Santa Cruz fue la comuna elegida para hacer la sede el primer día de la Jornada Nacional de Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, la cual fue organizada por la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El objetivo de esta actividad fue capacitar a los consejeros regionales de todo el país en distintas materias como la Ley del Lobby, la Jurisprudencia de la Contraloría de los CORE, el avance en la modificación de la Ley 19.175 que traspasa competencias a los gobiernos regionales, entre otros temas. En la ceremonia de inauguración estuvo presente la Intendenta Morín Contreras, quien destacó que la renuncia realizara en Santa Cruz. Ya le dábamos la bienvenida a ellos para que tengan una actividad muy fructífera, pero por sobre todo que tengan la oportunidad de conocer Santa Cruz, el Valle de Colchagua y las comunas aledañas que tenemos tanto que mostrar en términos turísticos y también de desarrollo económico. Así que nos sentimos orgullosos que nuestros consejeros regionales hayan propuesto realizar esta capacitación nacional aquí en nuestra región. Somos una comuna base para lo que son las provincias de Colchagua y Cardinal Caro, y para la región, por eso es muy importante para nosotros poder tener la posibilidad de que este encuentro se realice acá, en donde se están discutiendo algunas leyes. Tenemos también la participación además de los consejeros regionales de nuestra región, a nivel nacional también de nuestra Intendenta, Morín Contreras, y eso nos tiene muy orgullosos porque realmente nos hace sentirnos que estamos haciendo lo correcto dentro de lo que son las políticas comunales. Santa Cruz tiene un polo de desarrollo bastante importante, una ciudad bastante hermosa que tiene su atractivo, tenemos muy grandes consejeros de esta zona, el presidente del consejo, Fernando Verdugo, Pablo Larena, dos grandes colaboradores de la Asociación Nacional de Consejeros, y a raíz de la invitación que ellos hicieron, nosotros en conjunto con Subdere estamos acá, y esperamos que estos dos días de trabajo sea muy provechoso y el día de mañana esto se refleje en que los gobiernos regionales, los consejos regionales de Chile van a tener más herramientas para poder representar a su territorio y a su gente. Primera vez, siempre en general son las regiones más turísticas, si se quiere, la de Cimoquince, la de los ríos, en fin, la región de Coquimbo, las que albergan este tipo de encuentros. Y esta vez los Cores decidieron acoger la invitación que les hicimos como consejo regional a venir a conocer la región de O'Higgins e instalarse en el corazón de la región. Cabe destacar que la segunda jornada nacional de fortalecimiento de los gobiernos regionales se realizó en la comuna de Pumanqui. En esta sala de la casa se está reconstruyendo la maqueta de la Batalla de Arrancagua para la próxima reinauguración de la Casa de los Chavos. Y desde este lugar les quiero contar que la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, encabezó la ceremonia de inauguración de la Casa de Día para Adultos Mayores de la Comuna de Peumo. Todos los detalles en el siguiente informe. La Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, la Intendente de la Región de O'Higgins, en Borín Contreras, y la Alcalde de Peumo, Fermín Carreño, encabezaron la ceremonia de inauguración del Centro de Día para Adultos Mayores de la mencionada comuna. La iniciativa va a beneficiar a 50 adultos mayores de la localidad que se encuentran en situación de dependencia leve y vulnerabilidad. Las dependencias municipales contarán con subvención del servicio del adulto mayor para su funcionamiento. Primero para hacer desigualdades, para que los adultos mayores puedan tener espacios de convivencia, integración, pero también de tener posibilidades de atención sociosanitaria, que es necesaria, y también un comedor abierto para aquellos que requieren y que tienen esta necesidad. Peumo viene saliendo de una situación bien traumática de haber perdido esta posibilidad de atender adultos mayores. Hoy día se les restituye a 50 adultos mayores esta posibilidad. Poder establecer en distintos lugares centros de larga estadía, centros abiertos, para que los adultos mayores puedan estar de manera transitoria durante el día en un lugar en donde no solo reciban las atenciones de alimentación o atenciones médicas, sino que también puedan compartir, recrearse y poder estar con sus pares de una manera mucho más activa, lo que va a permitir, de manera importante, que la soledad que hoy día ataca a tanto de nuestros adultos mayores disminuya significativamente. Nosotros, la comunidad pebumina, muy felices y muy contentos de poder hoy día contar con este lugar, que va a ser un lugar de encuentro de nuestros adultos mayores en varios aspectos, y eso nos tiene muy felices y contentos y eso va en la dirección de poderle darle a las personas y especialmente a nuestros adultos mayores la dignidad que corresponde. Pues feliz, hasta emocionado puede decirle en este asunto porque nosotros lo merecen las personas más que necesitan más que otros. Si nosotros tenemos, los otros lo tienen y eso uno tiene que estar en acuerdo con esas personas y ayudarlas. Ese ha sido nuestro anhelo y gracias a Dios hoy estamos ya inaugurando esto, pronto a echarlo a andar. Yo como primera directora de la Unión Comunal me siento muy, muy contenta, muy feliz porque yo luché bastante por que esto fuera una realidad. Dentro de los servicios que entregará este centro día para los adultos mayores, se encuentra la alimentación necesaria, tres comidas básicas para su nutrición, con minutas acordes a su etapa de desarrollo y necesidades nutricionales. Además, se van a realizar en el lugar atenciones preventivas y curativas con el apoyo de médicos, especialistas, podólogos, charlas educativas y actividades de recreación. Desde el laboratorio de arqueología de la Casa de los Chavos, donde actualmente se restauran botellas de cerveza de finales del siglo XIX halladas en la comuna de Coinco, les quiero contar que multitudinaria fue el carnaval San Vicente de Tahuatahua 2015, que este año contó con la presencia de la Intendenta Morín Conteras en su jornada inaugural. Todos los detalles de esta fiesta en la siguiente nota. La Intendenta de la región de O'Higgins, Morín Conteras, se dirigió hasta San Vicente de Tahuatahua para participar en la noche inaugural del carnaval de la comuna, jornada que contó con destacados artistas y la presencia de cientos de personas. Para comenzar, los asistentes disfrutaron del talento local de los cuequeros de Tahuatahua, quienes deleitaron con sus mejores pies de hueca. Luego fue el turno de la banda en flor, agrupación de mujeres que hicieron bailar a todos con su llamada cumbia consciente, donde destacaron temas como la igualdad de género y el rescate de los pueblos originarios. Al finalizar esta presentación, la Intendenta subió al escenario para saludar al público, agradecer al alcalde Jaime González por la invitación y le entregó un reconocimiento a las mujeres de la banda en flor. Yo me encuentro muy contenta de poder acompañar hoy día al alcalde de San Vicente, don Jaime González, porque ha tenido la capacidad de hacer un acto de calidad para toda su comunidad, en donde ha generado una actuación de alto nivel para su gente de manera gratuita. Nosotros contentos también a través del gobierno regional en vez de un aporte del 2% que fue aprobado por parte del Consejo Regional. Así que nada más que felicitar y agradecer la invitación que el alcalde ha hecho a esta Intendenta. El carnaval de verano es una tradición en San Vicente, son las vacaciones de la gente de trabajo que concurren masivamente, 10.000, 12.000 personas diarios por 7 días. Así que estamos felices de la presencia del gobierno en este carnaval y sobre todo en nuestra comuna que vamos a ir haciendo proyectos en refuerzo de lo que necesitamos en infraestructura en general. La noche cerró con el show de Los Vázquez, banda que puso todo el ritmo y el romanticismo a la primera jornada de este carnaval que finalizará el domingo 8 de febrero. Desde el segundo patio de la Casa de los Chavos de Rancagua despedimos un nuevo capítulo de nuestro programa. No olvide que puede ver todas estas noticias por nuestro canal de YouTube y recuerde sintonizarnos el próximo lunes a contar de las 22 horas por las pantallas de Sexta Visión. Soy Camila Olmos y esto fue TV O'Higgins. Tengan todos una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!